Desde hoy existen dos nuevas rutas express, la E8 y E9, que conectarán a la gente que vive en la periferia de la zona de las joyas a la zona dorada de León. El presidente municipal interino, Jorge Jiménez Lona, junto con concesionarios, abordarán una de las nuevas rutas que ahora tendré traslado en tan solo 35 minutos. Durante el mes de abril en Irapuato fueron asesinadas 39 personas, un aumento del 56% en comparación con las 25 víctimas de homicidio doloso que se registraron en ese mismo mes pero del 2023, así lo reportó el Observatorio Ciudadano de Irapuato. De acuerdo con los datos del organismo, los asesinatos se dieron en 34 hechos violentos y en el 97% de los casos, esas muertes estarían vinculadas al crimen organizado. El Instituto Nacional Electoral informó que del 6 al 20 de mayo recibirá el voto anticipado de 4.200 ciudadanas y ciudadanos provenientes de todo el país, quienes por alguna incapacidad o limitación física no podrán acudir a votar directamente en Casillas el próximo 2 de junio.